¿Qué es el capitalismo y el imperialismo? Nunca han existido emigrantes, siempre hemos sido refugiados, porque es el capitalismo y el imperialismo el que nos obliga a marchar de nuestros países. No existe la figura del emigrante, abajo frontes y arriba otra Unión Europea. ¿Qué es el capitalismo y el imperialismo? ¿Qué es el capitalismo y el imperialismo y el imperialismo y el imperialismo? ¿Qué es el capitalismo y el éxodo de tantos miles de refugiados? Y por tanto podríamos simplificarlo en una frase. De aquellos polvos vienen estos lodos. ¿Qué es la Unión Europea? Los Estados miembros de la Unión Europea se dedicaron a invadir Afganistán e Irak, bombardearon Libia y han armado a los actores en el conflicto sirio. Por tanto, hay una responsabilidad de todos estos refugiados y refugiadas que están huyendo de la guerra y ahora lo que hay que exigirle a la Unión Europea es que no continúe con el conflicto armado en estos países y que asuma su responsabilidad internacional de acoger a estos refugiados y refugiadas. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea debe crear corredores humanitarios, romper el reglamento Dublino, garantir la libertad de circulación y la ciudadanía europea y el derecho de asilo para los refugiados que salen de las guerras que la Europa y los Estados Unidos han provocado. ¿Qué es la Unión Europea? Esa es la política migratoria y la concepción de la Unión Europea con el mundo que está repensando hoy. Y en urgencia, hay al menos 400 000 refugiados de Syri, Irak y también de Erythrée y de Afganistán que hay que todos accueillir de forma humana y dignas, en prenant en manos de las guerras de migración y de las condiciones de instalación de nuestros países. Gracias. 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 Gracias.